La nutricionista y dietista del hospital Gabriel Peláez Montoya nos brinda algunas recomendaciones para tener en cuenta en casa durante esta cuarentena, temas como la desinfección de los alimentos, la alimentación consciente y los alimentos ricos en vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico. Para evitar el contagio de coronavirus es importante no solo tener en cuenta una adecuada higiene corporal, también los alimentos que llevamos en el mercado podrían ser una fuente de contagio, por ello debemos disponer en nuestros hogares un espacio limpio donde podamos poner las cajas o bolsas para luego hacer un proceso de desinfección. De este proceso nos habla la nutricionista y dietista Pilar Manrique. Lavarnos muy bien las manos, en lo posible bañarnos y tener lista nuestra solución desinfectante. Generalmente se realiza con un litro de agua y un mililitro de hipoclorito de sodio en una concentración del 5.25% que es el cloro que generalmente podemos conseguir en cualquier establecimiento comercial. Junto con una toallita iniciamos este proceso de desinfección. En el caso de las frutas y las verduras que tengan cáscara podemos fácilmente lavarlas, pero aquellas que no tenga también podemos someterle al proceso de desinfección con esta misma solución. Además tener en cuenta la alimentación consciente que consiste en mejorar la forma en cómo nos relacionamos con los alimentos, teniendo en cuenta cinco principios. Lo primero que debemos hacer es ampliar el tiempo que destinamos para comer en familias, aumentando el proceso de masticación. El segundo paso es evaluar ese nivel de hambre o de saciedad que tenemos, si realmente es un hambre física o estamos comiendo impulsados por las emociones. El tercer aspecto es reducir el tamaño de las porciones. El siguiente paso es evitar cualquier distracción en el momento de la comida, apagar televisores, alejar los celulares y aprovechar ese momento para realmente dedicarnos a comer. Y el último principio que es uno de los más importantes es aprovechar el momento para saborear, utilizar todos los sentidos. Desde la vista para ver la forma del alimento, desde el sabor, el gusto para sentir el sabor de alimento, el olfato para sentir el aroma, el tacto para sentir su textura e inclusive hasta el oído para escuchar el sonido que hacemos cuando masticamos estos alimentos. Y para tener un sistema inmunológico fuerte, un consumo de alimentos específicos. Alimentos ricos en vitamina A, C, D del complejo B. También micronutrientes minerales como el selenio, el zinc, el hierro o el cobre que se encuentran generalmente en alimentos como las carnes, las vísceras, el pescado, los lácteos, el huevo, las frutas y las verduras. Entonces es importante que al momento de la compra de alimentos incluyamos estos que acabamos de mencionar para mantener nuestro sistema inmune funcionando de forma adecuada. Es importante mantener el peso corporal, evitar comer de más, incluir la actividad física como rutina del día, el consumo del agua y evitar comidas procesadas o empacadas.